Pero bueno, aquí tenemos a Zure Cloud contra Yomi y se me vuelve a fricciar la pantalla, que guay. No, pantalla, no hagas eso. Voy a darle pausa a play otra vez. Es que hace mucho calor, tío, muchísimo calor. Y lo estoy notando ya en... A ver, ahora aguanta un poco atrás en el tiempo, se pondrá a bufferear y a pegar al brinco para delante. Decidme si está mostrando ya los mazos. A ver. Sí. Tú no. A ellos sí. No, sí. Ahora está pensando de... ¿Voy para atrás en el tiempo o me pongo en la actualidad? Está fricciado. Yomi lleva el Imperial Acro, tío. ¡Oh, que quiero verlo! Ahí está. El Imperial... Pre-Nef. Es el Imperial Pre-Nef. Fíjate, llevan un solo tigre, pero llevan dos hechas para buscártelo. Así se solo meten una copia. Y no les molesta tanto. Es que... Era la solución más normal. Si quieres que ir al tigre para hacer fin... Que además, fíjate, con la de coste 2 esa, es una exageración porque puedes hacer en turno 8 una locura. ¡Para de bufferear! ¡Para de bufferear! Está troleando, ¿eh? Pero muchísimo. A ver, el calor que hace es insano. Y hemos tenido una tormenta aquí en Valencia que... En Valencia no sabe llover. No, sí. No sabe llover. Y... Y... Caen 4 gotas y se estresa la electricidad, el encanterallado, todo. Bueno, el mazo en sí mismo... El hechizo dual ese está también muy bien. Te permite una agresividad en early bastante buena. Cargar muy rápido el vínculo. Y también te sirve como finisher. Lo puedes escoger incluso si... Si te enfrentas a un mazo que tiene un bicho tron muy puente, lo puedes eliminar así. O sea, tiene muchísimas opciones esa carta. No diría que es el mejor hechizo dual, pero... Pero prácticamente en muchas situaciones podría decirse que sí. Supongo que ese y el de vampírico son los que más están utilizando. Bueno, el de negromach también. Y el de dracónico. Y el de dracónico. Pero yo creo que el de vampírico es ligeramente superior. Recuparar un punto de evolución siempre es bastante mejor. Sí. Y a ver qué nos trae... No veo ninguna diferencia. Lo que sí que veo es que los que han llegado al top 8, la diferencia que tiene en su mazo de negromach comparado con el mío, es que tienen a Helios. Yo a Helios no lo metí para no viciar esa parte de la curva del maná. Pero parece ser que yo no lo leí bien o a lo mejor no lo jugaba tan bien como ellos. Helios es muy bueno por el... Como estás todo el rato reanimando, la verdad es que es como doble, ¿no? Y al final... Y que tiene uno de vida. Tiene uno de vida. Entonces es sencillo de quitártelo. Es muy buena, sí. Yo es que ahí lo que llevaba era la grulla. Yo llevaba la grulla y la grulla lo que hace es, cuando muere, te otorga un esqueleto. Y con el esqueleto pues podía hacer lo mismo que con Helios, pero con dos juegos de cartas, hacer más sombras, etc. Más sombras inmediatas, porque Helios te va a otorgar la sombra después con el zombi o con el liche. Pero claro, es un coste mucho más inferior. Yo lo leí de esa forma y me resultó bastante bien. Tal vez sea una función parecida a la hora de sacar de partido real a la carta. La grulla y Helios. Solo que Helios tiene la capacidad de evolucionar con aumento 7, etc. La partida ya ha cargado. Ya ha empezado. Ya están haciendo el mulligan. Tú vas más atrás ahí. Yo no voy a aportar más la máquina. Ya he visto lo que ha pasado. Pues nada. Luego voy por el tuyo. Ya está. No pasa nada. El problema es ahí. El problema es ahí. Se hay callado. Espero. Hay que tocar su cuerpo. Si no, no vamos a subir a hablar. Decidme si se escucha mucho el ventilador. El problema es que estáis callado. Que le molesta que nos hables, tío. Bueno, aquí tenemos... Xiaomi... Contra Azura Cloud. Recuerda vemos que Azura Cloud es un tío que ha llegado al Mundial. Y... Dos abuelos en la mano inicial. Madre mía. Madre mía, dos abuelos. Eso es calidad, ¿eh? Y a ver qué le toca. Xiaomi... Ufff... Tal vez es un pelín cara la mano de Dracónico. Se acaba de corregir. No tiene rampeo. No, no, pero se acaba de corregir. Porque puede robar dos cartas ahora. Sí, roba dos cartas. Y tiene rampeo para turno 3. Ahora ha mejorado, ¿eh? Ahora ha mejorado la mano. Buah, y tanto que sí. Y contra el Negromante esta mano está muy, muy bien. Problema. No te gusta que se roben el Dragón Rojo. No, no. Acá está bien. Sí, tenía que picarte. No, no, no lo ha matado. ¿Cómo? Si no, no te daño, no lo ha matado. Eso sí. Se pillan y se roba a otro. Oh, yeah. Qué malo robarse al Dragón Negro, porque no se lo quiere. Estás un poco más adelantado. ¿Ves lo que decía? Sáye va adelantado. Eso que lo estés mirando por YouTube, jo puta, ¿qué crees? Pues míralo como lo está mirando Jory. Sí, yo sé, sabes que tienes que ver la cara de mí, pero... Hay que hacerse. Van 3-0 atrasados de Twitch. Sí, sí, huele adelantado. En Twitch, a la parte de la parte de la creo. En Twitch van por turno 3, no, 4. 3-4. Va a 4 de Dragón, solo que ha rampeado una vez. Bueno. No está demasiado adelantado, eh, por Twitch. Un poquito. Tiene un Dragón Negro. Ahora mismo un Dragón Negro no le sirve de nada. Y el siguiente turno es el turno de rampeado. A ver qué le toca con el lagarto este. Oh. Vale. Esa carta de descarte... ¿No? Esa carta de descarte luego del plesio. Sí, es que es muy buena. Una vez tienes al plesiosaurio, la carta de coste 1 de descarte es buenísima. Porque aparte es que vas a robar una exageración. ¿Quién le puede limpiar con el otro Dragón? Es que lo tiene que jugar. Con el otro Dragón chiquitito. Si quiere mantener esta presión que está teniendo hasta ahora, lo tiene que jugar. No, no está mal el anquilosaurio aquí. Luego vas al plesio y ya está. Ahí no pasa nada. Ahí se queda todo feliz. Sí, y además piensa de que este bicho te va a permitir un robo. O sea... Vale, vale. Qué bonita la tienda. Más mal de ese entonces. Uuuh, rampeo. Pues cabe pensárselo, pero no. Pues... A ver, no estaría mal. Podría hacer un turno muy potente si rampea. No, ha preferido meter mesa y ya está. Metiendo mesa también está bien. Lo que sí que puedo hacer ahora es jugar un abuelo. Jugar... Ah, no. Puedes jugar primero esta, la Jack. Evolucionarla. Que genere la máxima mesa posible. Que son sombras... Y meter al abuelo, ¿no? O el otro abuelo. Sí. Creo que quiere. Lo hace, mi techo. Quiere él el efecto, sobre todo si le hace plesio. Entonces no mete al abuelo, no hace nada. Quiero asegurar que el que va a salir puede hacer el efecto, ¿sí? Sí. Mucho lo antes del efecto, también. Pero está. Sí, yo creo que lo hubiera jugado. Porque hacía cebo, tirabas un bicho, matabas al plesio gratis. Y después te salía el otro también, ¿no? Porque tenía tres y con uno más dos son tres. Sí, por eso mismo. Está muy bien. Lo hubiera jugado yo. Era un 5-5 más, básicamente. Bueno, pues aquí tiene un turno bastante bueno. La verdad. No se sabe la cantidad de bichos, hermano. Eso es verdad. Está sentada en los guardias. ¡Oh! Que le ha salido a Aisha. Y tiene ocho sombras. ¡Uf! No, pero le va a matar alguna leche, ¿eh? Va a ser una leche muy importante. Y le queda un 7-7 con guardia y un miltio. ¡Uf! Va a ser un turno muy, muy, muy agresivo, ¿eh? Más que nada es que a ver cómo demonios pasa atrás de ahí para poder matar a miltio y a la otra. A ver, tiene el hechizo ese, que es una exageración. Está que lo peor puede. Sí, sí. Ahora puede. Ahora puede hacer el típico turno de pa, 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 y empezar a limpiar. Va a ser una tontería, pero... Ah, sí. Ahora mismo, pues... Con el dragón rojo... El hechizo de coste 3 para matar a uno de ellos. Vamos a ver si le va a quedar uno vivo. Si le sale perfecto, no. Porque ahora puedes jugar pa' aquí y si sale el 50% bueno, le mal limpia todo. No está quitaz, ¿no? Ese 50% bueno. Pero aún así se le queda una mesa interesante. No puedes aceptar que se muera... Ah, se le ha muerto mentido. Ah. Ah. Era mejor usar el otro pie, que limpiaba siempre, seguro. No, pero con esto rampea. Y al fin y al cabo, rampear te permite jugar más colos por turno. No sé hasta qué punto, ¿eh? Porque fíjate, ese bicho va a pegar de ser la cara, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, sí, bueno. Puede aguantar. Aguantar está ahí. Pinta muy mal. Con un esqueleto... Con un metalero... Aguantar de pie mientras te está pegando una paliza. Porque... Ay. Ay. Qué buena, Azura Clau. La vaca no aguanta. La vaca no aguanta. Qué buena, Azura Clau. Le he hecho. Y encima los tics le van al abuelo. Debería primero tirar los que son daño directo. Primero debería ser el daño directo. No empezar a robar. Como se le dispersen los pings en otras cosas. En el metalero, por ejemplo. Al menos un pings ha ido a la... A la... Feinland. A Feinland. Es suficiente para limpiar todo. Para limpiar todo, o sea, sin... Sin cosas raras. Mientras no le vayan al metalero los tics, como ahora. No, vamos a forzar más desde el N0, supongo. Agarar a la D4. Sí, agarar a la D4. Ahí mata el 7-3. Y con el choque de la que ha evolucionado, mata al abuelo. Ha estado a puntito de matar al metalero. No, ya no puede hacer más, claro. No, ahora... Que él se juegue el hechizo de coste 2 para robar cartas. Entre ellas la de curación. Y ya el sinfetuno tiene... Tiene el plesosaurio, por eso rampeó. Tiene el doble plesosaurio y la que le cura. O sea, no tiene un grave problema ahora mismo. Una de discaras es esto. A lo tonto está 10 de vida el chavo. Y le va a bajar bastante rápido la vida de 7 turnos. Porque piensa que tiene un dragón negro, el dragón rojo y el plesosaurio. Ahora sale algo gratis todavía. Es que puede ganar yo mi 7 turnos, ¿eh? Sí. Si no sale algo. Ya no, pero le falta daño. Pero dejarlo fino, sí. No tiene por qué. Fíjate. Ahí choca esto contra el metalero, por ejemplo. Y hay que jugar a la más buena, ¿eh? Forzarte a que me lo tratas... Te fuerza a que me lo tratas porque mi mesa sigue siendo buena. Sí, pero a ver si le gana este turno. ¿Cuánto tiene? ¿Cuatro? ¿Cuatro, no? Más los pins. Más los pins, no te vayas. Se cura 6 ahora, ¿no? Esto es plesio y mata todo hasta lo que sale del metalero. ¿Qué sale del metalero a todo esto? ¿Sale el conquistador? Eh... ¿El conquistador lo jugó ya? No. Le sale el abuelo. ¿El conquistador? Lo tiene en la mano. No le ha hecho funeral. Entonces... ¿Sale el guardia o no? Creo que sale el guardia. Buah, se está curando una brutalidad. Sí. Es que, ¿cómo va a pasar a través de ahí? Para descartarla de cuatro o dos veces, si quiere. Y se ha matado. Yo creo que esto ya lo gana el Xiaomi, ¿eh? Oh, y encima los pins le han ido perfectos. No tiene que jugar nada más. Es verdad. Eso ha salido de mi esposo. Después de no hacer nada. Ese está resucitado. Pues ya está. Ya ha perdido. Ya sé cómo se le gana a... Está bien jugado ese pan, chico. Oh, mira quién viene aquí. Jordon. Sí, sale mucha cosa en el mazo. Sí, pero mira. A ver si le sale la Jack. Para poder intentar hacer algo. Pero es que... Esto es horrible. Está muy fuerte. Está muerto el man. Está. Sí. No tiene capacidad de notar nada. Está sacado ya. ¿Cómo remonta el mazo ese? Ha jugado bien, ha jugado bien. ¿Qué es lo bueno de los dragones rojos? Tú que eras un firme defensor de ahí el dragón azul. La block. O sea, lo dije. Contra Shadows y se jugó a dragón rojo. Porque te ayuda a tradear cosas por cero. Y robar dos cartas y dejar un 4-4 en el proceso. Y conseguir más recursos para seguir haciendo muchas cosas por turno. Lo que necesitas es limpiarlo de su mesa. Muchas veces. Y lidió bien con los Fatal Order. Porque normalmente es difícil. Porque te pone un 5-5. Que ya de por sí es difícil matarlo. Porque es vida impar. Son 3 pins. Y que encima es el otro bicho. Que a lo mejor es el conquistador. Que son todavía 3 pins más más 2. Es una locura. Lo que más le dolió fue que el primer metalero no fabricó nada. Sí. Había que ganar. Esta mano es terrible para Azure. Bueno, se la acaba de arreglar. Se la acaba de arreglar. Sí, se la queda bien. La mano de la niña. Bueno, el conquistador es fuente de funeral. El conquistador es para funeral. Eso ya lo sabemos todos. Vale, ya sabemos que su turno 2 no va a tenerlo así. Ah, qué bueno. Eso tiene turno 1. Es increíble turno 1. El mazo este tiene suficientes cartas de turno 2 como para poder quemártela y no preocuparte en demasiado de que no te salga. Ah, tiene mala suerte. Pero bueno. Ahora sí lo va a jugar. No, no lo juega. ¿Por qué no ha jugado al abuelo? No. ¿Por qué? No juegan, no juegan. ¿Por qué Jaomi no ha jugado al abuelo? No, ahora le esfuerza a jugar 1 y ahora va a ser Sastishan Burial. Y se queda igual que jugó al turno anterior, pero es un revelar información. Interesante. Sí, eso está bien. Pero si no lo hubiera jugado a un bicho y hubiera jugado a un amuleto, se hubiera quedado perdiendo mana. Ah, mira, ¿verdad? Y podría haber hecho este turno otra abuela y cosas por el estilo. Ah, pero yo no soy el que juega. Venga, bueno, fíjate. Pues turno de full robo, tal vez. Siguiente turno de mil, tío. O sea, vendría hasta bien. Voy a hacer kill teniendo fatal orden, hermano. Ah, es que es verdad, tío. Pues sí. La verdad es que tienen ganas de crearse el kill para ser fatal orden al 5. Qué increíble. No sé con qué mano tiran el milt ustedes. Con la del medio. No hay mucho que pensar. Cuidado con lo que haces con la mano en el medio, ¿eh? Como le salga otro milt, tío. Ah, le ha salido un abuelo solo, vale. ¿Un abuelo? ¿Qué hizo? Pues ha quemado un milt, tío. ¿No ha salido nada? Sí, le ha salido... Es verdad. Ah, que se ha quemado el milt y no ha salido nada. Le ha salido con Teo 6-0. ¿Sale a Jack Shovell? Le ha salido 6-0. No, no, le ha salido 6-0. El conteo. ¿Cómo mis clics? No, le puede haber salido... ¿Qué tenía muerto? Nada. Nada, nada. Lo que hizo funeral. Lo que hizo funeral. Ya está. El 0-4-2-3-3. El 0-4-2-3-3. Porque el único que tenía muerto es milt, tío. Y voy en el conquistador, pero no entró en el punto. No, pero podría haber resultado a milt. Pero la 2-3-3-3-3-3-3-3. ¿También lo vivía dos veces? Sí. Tanto en 3-3-3 como en 4-3-3. ¿Dónde? La 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. La tira de Jack Chowell, quizás fue mi click, porque lo primero que tarjeté fue el Conquistador, y el segundo fue Miltia. Yo creo que a lo mejor fue mi click ahí. Pues lo mismo lo ha liado, eh. Sí, lo mismo lo ha liado. Pues, acaba de sentenciar muy fuerte su progreso en la partida, eh. Tiene Conquistador, ¿no? Conquistador... Esa es exagerada. Es que lo del Conquistador, eh. Porque tiene a Fei Lan en mesa, ya. Eso es una exageración. Conquistador, jejejejejeje. Que lo obliga a tirar otro abuelo. Para sobrevivir. Solo para sobrevivir lo obliga a tirar otro abuelo. Sí, sacrifica a tus ancianos para sobrevivir. No me gusta a mí eso, eh. Que no te escuchen porque... No voy a hacer el chiste. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué horrible. Qué horrible lo que está pasando. Me apuesto creo que lo gana Fure Esta partida es que es horrible para Xiaomi No es Feiran, Isaac, no es Feiran Es Feiran 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 Es Feiran Si Freiran Freiran a freir el esparro Eso si Es Miku sin Facebook Esto es horrible Esto es horrible Si, es lo que dice Saga Es lo que dice Saga, lo remata y equivocada Miku Miku reactiva Ay dios mio, que aun encima tiene ahí A Aisha Solo 12, 14 ¿Me talieron manos? No Bueno, si Meta de hermano si lo tiene Pero no lo... Si Ah si, que tiene el que resucita Que guay Tal vez quitarse de en medio A una carta de esas Claro, la cosa era buscar si lo matábamos o no Si No lo mata Tradea si quieres el 5-1 El que te guste O no haces nada Esa es otra opción Bueno, también podría haber jugado a Helios En lugar de esa carta de funeral Madre mía, la mesa que se le va a quedar ahora Es una maldita locura esto La mesa que se le va a quedar ahora Y dos abuelos hermano Que viene un amigo encima del mazo Sabes que también quiere jugar Dios mio, que Que es esto Que no Que no tengo el directo preparado para más 18 Ah 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 La salida de una feirán del mazo Uiiii Bueno, además que nigromanta es bueno Madre mía Esto me recuerda mucho a Hace un mes Vampirico Hacía una cosa parecida Igual que Dracónico también Dracónico con Valdein Y esas cosas Te juego un dios Y después Valdein de coste 1 Y... Y tu padre también se juega de coste 1 Y... Que podías llegar a jugar En la sagración de... En turno 8 Hacerte dios Valdein Valdein Y evolucionar a un Valdein Hoy en día también lo podrías hacer Pero no... No funciona Jejejeje No se ve Valdein eh No se ve nada eh Normal ¿Tiene Planeta o qué? Planeta, Planeta creo yo Planeta Hmm Planeta Por cierto Otro... Otra... Otra joyita de la realización Eh... Xiaomi Fíjate que bueno es Que ha ganado con el mazo que le ha maneado Es un crash Jajajaja 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 El si que sabe A ver... Si vos no lo haces ni por problema tuyo Todo el mundo hace eso Jajajajaja Jajajaja Ahí va... Ahí va que mano tiene El hechizo este de 2 que te descarta la mano entera en el mazo errito ¿Es rentable? A mi no me lo parece A mi no me lo parece Porque entonces... En las partidas de Runico acabo robando más allá de la mitad del mazo O sea... Pero si no roba entero no pierde Jajajaja 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 El nivel de asco del deck Va... 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 Es directamente proporcional a la cantidad de Kalil que robas Jajajajaja 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 Eso es innegable ¿Sabes lo mejor? Que como va segundo Va a poder en... Activarlas muy rápido El problema de Kalil contra Shadow es que el área es un poco una mierda Como hace tres Ya y la mayoría tienen... La mayoría tienen... Estamos muy payasos Saga Como tú todos los días, ¿no? Básicamente Eh... Sin faltar Sin faltar Todavía no dije ningún chiste No lo puedo ir diciendo en serio Sin faltar Sin faltar Hay que recordar que esto va... Esto va a Youtube, ¿eh? Pero eso lo hemos dicho a payaso Saga no se puede decir payaso No... Ya, pero que ahí... Que no van a ver el contexto Y decir... Verdad Bueno, ahora mismo... La mano que se le presenta a Yomi... En verdad tampoco es tan problemática No sé si nada o así a Aisha Es que sale hasta rentable jugar a Aisha No sé Porque piensa que en siguiente turno... A ver, es tu mejor turno A ver, es tu mejor turno Y ya la tienes muerta de cara al mintio Yo creo que no la hace Porque también está perdiendo esos 4 de daño que en algún momento le va a meter a la cara Si no... No, más que nada... No, no... Es que yo creo que es otra cosa Porque... El siguiente turno con un mintio Va a matarla a ella Y a la que tiene golpe letal Y así tendría coste 4 o coste 2 Y también al haber menos cosas en mesa Pues... Le impide jugar más tranquilamente Por ejemplo... El... El... El combatiente este súper caro Que se ha jugado por fragmento Que hace 3 puntos de daño Te deja un... Un amulet de tierra Perdería mucho... Mucho de su coste Si tiene la carta de coste 1 Que también rompe 2 amuletos para poder robar Haciendo 4 puntos de daño Tampoco podrían hacerlo Y... Ella sería susceptible de comerse ese rayo No... Un hechizo... Interesante Pero que se le va a guardar Mirá... Le viene otro... Otro amigo No sé... No sé... Tiene 5 Vale... Habiéndole tocado a Fei Lang Pues... Fei Lang es mucho mejor Era justamente por eso Que no quería jugar a ella Pues si te tocaba... Mmm... Mira... No le ha salido tan bien la jugada No le ha salido tan bien No le ha salido tan bien No le ha salido tan bien Realmente duele que no salga... Fei Lang acá Porque todos los 4x4 que tenga Sobreviven... Al área Básicamente De hecho creo que ganaba Ganaba así cosas Posiblemente si Ahora es que le va a limpiar toda la maldita mesa Por coste 2 le va a limpiar toda la mesa Eh... Si... Y más con el golem ese Si... El golem es para no perder siquiera el 4x4 Fíjate... Esta es la evolución más... Más valiosa que puedes jugar con Nigromante Jajajaja Lo digo con... Con Runico Es una estupidez Es una estupidez Super rentable Si se le ha salido a Feirano Ahora mismo tendrían... 5... 2, 5, 1 en mesa Y... 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 No tendrían 4x4 Y tendría que haber tradeado Realmente si No, no, no Tendría un 5, 1 en mesa Si, porque el otro lo hubiera tradeado Cierto No he notado Hubiera estado mejor evidentemente para... Sí, porque ahora tiene que gastar recursos en este turno para poder hacer cositas Hmm... Solo has robado una carta ¿Para qué? Sí, pero es que... Ah, se ha robado otro... Mal Podría haber hecho otra cosa Que sería... Jugarse al dorado Jugar al abuelo Y hacer... Haber hecho ese funeral Serían 5 costes Pero hubiera robado más ¿Qué le ha entrado algo que... Era de lo peorcito Que te puede entrar Lo peor, literalmente Hmm... Este turno va a ser... Karil... Muy fuerte, ¿no? Sí... Tienes que cargar la otra Karila Tienes que cargar la Karila a la izquierda con la Karila a la derecha Y la limpieza... La limpieza que hace esta Karila o encima es que le sale hiper rentable Lo peor todavía Uff... Es que es demasiado bueno Esta Karila es... Y se queda como un 5 o 7, no nos olvidemos Bien... Es muy malo para... Para ellos mismos Muy malo Le deja el límite de vida en 15 Por lo tanto las curaciones que puede hacer con el abuelo pierde en su sentido Eh... Y que le queda un 5 o 7, que demonios El 5 o 7, ¿cómo te lo quitas de encima? ¿Tirando una con golpe letal o el propio abuelo? Si no mata a Karil Y roba a un gato Está muerto... Xiaomi Porque pira a la otra Karil con Nexo y lo mata ¡Jajaja! Le da Bueno, el Nexo no lo puede activar aún Es decir, parece que si roba al gato Si roba al gato Si no no El gato es la única carta que se lo activaría Vale, era lógico que iba a hacer eso Y... Aquí... Pues... ¡Oh! El golem Esa no Uh... El golem este pinta muy bien, ¿eh? Uff... Este golem está en oferta, ¿eh? Si, pero a ver... El área es mucho más fácil No hay que usar neuronas No, es que... Si no haces el área en prota, pues no hay El golem es tirar un poquito a la lotería Y al fin y al cabo... Tiene 15 vida Tú vas a matar con Karil Karil empieza a contar desde el vida máxima Así que te da bastante igual Y tiene 28 cartas Por lo tanto no evoluciona gratis El mago negro, ¿eh? El mago negro no se apuntará ya Porque, o sea... Bueno, si lo que quiere es matar con Karil Pero... Pero que... Que lo va a hacer Jajaja A ver, ya no tiene fuentes de curación Porque ya no le quedan puntos de evolución Y sin puntos de evolución no puede evolucionar al abuelo Que es su mejor curador ahora mismo No... Ahora mismo y siempre Eh... Está un grave problema Porque, ¿qué demonios hace? Puede jugar el conquistador Y señalizar turno O tiene que hacer un convenio de varias cartas Pues... Tienes que robar cosas Porque si no limpia nada de ahí... Mmm... mira Le ha vendido una carta interesante Bueno, está muerto Sí, básicamente Pues no tiene forma de protegerse No, no limpia 5,10 Ya está ¡El poder de Karil! Pues... Yaomi... Ha eliminado Al único que no iba Por la parte de ganadores del bracket Que era de nombre muy reconocido No, pues muy bueno Habíamos estado reñido Ha ganado como... Como Gigguk ¿Os acordáis del... El súper famoso este de... De anime Que hizo un vídeo de Shadowverse Que llegó a Grandmaster jugando a Sorokaril Bueno, pues... Al menos el nivel... No... No está nada mal el torneo, diré yo Estoy diciendo... Esto es free torneo para Azure Cloud Sí, ya vemos ¿Amenaza? Basta que le digas free torneo para Azure Cloud Para que pase esto Va a aparecer la siguiente ronda Bueno, pues han banejado la tierra ¿Verdad? ¿Verdad?